Enrique Guzmán revivó la polémica con Frida Sofía, quien durante varios meses ha tenido declaraciones en los medios contra diversos integrantes de su familia. Durante una conferencia virtual para promocionar su concierto vía streaming, el intérprete de 100 kilos, el abuelo de la mexicana de 28 años asegura que le gustaría acercarse a ella pero no entiende la actitud que ha tenido y la postura que ha tomado. Además, el padre de Alejandra Guzmán confesó que no tiene ningún interés en realizar un dueto con la exesposa de Luis Escamilla. Para ser un dueto, al ser consultado sobre con quién si desearía hacer una colaboración musical, Enrique Guzmán se deshizo en halagos hacia Belinda, algo que no le agradará a Frida Sofía. Belinda me gusta mucho, la conozco desde chica, he visto el éxito que ha tenido, la vi aquí trabajar en teatro y me llamó mucho la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.